parte llamada revolucionaria han hecho acciones no se consigue y el proyecto fracasa ahí tenemos la guerra del 65 un gesto extraordinario pero lo termina favoreciendo a Balaguer que fue el que se quedó después de la guerra de abril ahí está la muerte de Camaño pero antes de la muerte de Camaño ahí está la muerte de Trujillo entonces cada vez que los grupos llamados revolucionarios hacen una acción y no consiguen nada van casi desapareciendo entonces las acciones que está haciendo Leonel Fernández van a desgastar a Leonel Fernández hoy hubo una marcha en la capital esa marcha de la capital cuando comienza a desgastarse que no tuvieron resultados, que Leonel no consiguió nada detrás de esa marcha los pueblos retroceden ahí está una marchita esa es una foto acotejada una foto una foto acotejada ok si hubo mucha gente ¿cuáles han sido los resultados? ¿qué impacto produjo hoy? cuando eso no produce nada a Leonel se va desgastando y parece que el proyecto de Leonel dice parece que sigue en pie si ustedes observan esta foto dale ahí la gorra que Leonel tiene en esa foto ya no dice PLD dice Bosch y la estrella mirenlo ahí dale un acercamiento entonces miren ya ahí se ve Bosch y un león yo creo que hay ahí no sé si es un león o una estrella entonces eso significa que hay una actitud de Leonel irse del PLD y si ustedes ven por ejemplo la figura que hay ahí la figura que están acompañando a Leonel todos han hecho capital todos tienen dos pesos de más todos a través de haber logrado estar en el poder y si alguno mire ese Freddy mire ese que está ahí compañero mío de habitación en México cuando duramos tres años ese que estaba todo de blanco multimillonario o sea que lo que tiene Leonel al lado es un paquete de ladrones de corruptos igual como lo tiene Danilo o sea usted una lucha entre corruptos da pena que no exista ahora una oposición o sea que lo de Leonel va a pasar que no se lleven de cuentos que va a haber una nueva lo de Leonel pasó y cada vez que fracasa una acción de esta Leonel va perdiendo fuerza y su grupo va perdiendo fuerza lo de Leonel no va a ser otra cosa que un pataleo y no le queda otro camino que irse o doblarse ante Danilo o irse a otra parcela porque el cuentecito ese de que él se puede convertir independiente y irse a un partiducho de esos es que los partiduchos si Leonel pudiera irse como candidato a uno de esos partiduchos lo único que se van a tomar la mano son los partiduchos porque le van a cobrar a Leonel Leonel está bien yo estaba esperando esto era esto vamos cuánto tú me das cuánto millón me das por eso no hay esperanza aquí o sea que Leonel le dijo a ustedes que no iba a haber revolución que hoy iba a haber una marcha y cada vez que Leonel se desgasta Leonel va como a la izquierda dominicana para atrás a un desgaste o sea que están perdiendo tiempo tiempo